Visitenos a la capital del parapente, Irupana. Irupana es una población del departamento de La Paz, Bolivia, ubicada al este de la ciudad de La Paz. Es la segunda sección de la provincia subyungas. Según la historia, Irupana fue fundada por los españoles un 25 de julio de 1746. Irupana se encuentra a 151 kilómetros de la ciudad de La Paz, entre 4 a 5 horas de viaje. Es una zona subtropical con un clima bastante agradable. Cuenta con servicios básicos de agua, luz eléctrica, telefonía móvil, servicios de TV cable. Tenemos el servicio de taxis y de buses, hotelería, entidades financieras y restaurantes. Contamos con dos mercados, municipal y campesino. Para la seguridad ciudadana, varios efectivos de policía y además de un cuartel de humoparo. Su fiesta patronal es en julio y agosto, tata Santiago y Virgen de las Nieves. Tenemos varias unidades educativas. En Churiaca, podemos disfrutar del encanto de las hermosas vegetaciones y el colorido de los ceibos. Esta es la zona churiaca. Cuenta con varios campos deportivos y parques donde además se practica el parapente. Esta es la plaza principal de Irupana. Conocer sus diversas plazuelas, calles, avenidas, nuestra iglesia y además podrás degustar de un rico chocolate acompañado de su jaguita. Visita Irupana y conocerás el paraíso. Te esperamos. Visita Irupana y conocerás el paraíso.